Los 6 mejores regalos originales para niñas de 9 años. Los 6 mejores regalos originales para niñas de 9 años. Este kit para hacer pulseras de QBOM es fantástico para las niñas que aman las manualidades. Incluye una gran variedad de cuentas de colores y formas, junto con hilos y un práctico organizador. Se lo regalé a mi sobrina de 7 años y fue un éxito. Ella disfrutó de horas de entretenimiento mientras creaba sus propias pulseras. Además, es una excelente manera de fomentar la creatividad y la destreza manual en los niños. Definitivamente recomiendo este juego de pulseras de Avalorios como un regalo para cualquier niña de entre 5 y 13 años. He comprado el juego de pulseras de Avalorios QBOM para mi hija y estoy muy contenta con mi compra. El kit viene con todo lo necesario para hacer hermosas pulseras, incluyendo Avalorios de diferentes colores y formas, cordones y herramientas. Mi hija de 9 años disfrutó mucho creando sus propias pulseras y desarrollando su creatividad. Además, el set es un regalo perfecto para niñas de diferentes edades. Lo recomiendo totalmente como una actividad divertida y creativa para niños y niñas. Me encanta el estuche escolar Mahomaoyu de unicornio. Es el regalo perfecto para cualquier niña de 5 a 9 años. Es muy bonito y viene con un cuaderno y pegatinas kawaii. Es de color morado y tiene todo lo necesario para guardar todos mis lápices, gomas de borrar y sacapuntas. Es muy práctico y me ayuda a mantener mi escritorio organizado. Recomiendo este estuche a todas las niñas que les gustan los unicornios y quieren un estuche lindo y funcional. Es un regalo genial para cumpleaños o para cualquier ocasión especial. He comprado el Mahomaoyu unicornio papelería estuche escolar regalo para niña y ha superado mis expectativas. Viene con un bonito cuaderno y pegatinas kawaii, perfecto para las niñas de 5 a 9 años. El estuche es espacioso y resistente, lo que permite almacenar todo el material escolar de manera organizada. El diseño de unicornio es muy tierno y femenino, por lo que lo hace un regalo ideal para cumpleaños o cualquier ocasión especial. Estoy muy contenta con mi compra, y lo recomiendo a todas las personas que buscan un estuche escolar con estilo y practicidad. Me encantó el set de papelería de unicornio de Toyes. El estuche escolar tiene suficiente espacio para guardar todos mis lápices y bolígrafos, y los cuadernos son perfectos para tomar notas en clase. Además, las pegatinas incluidas agregan un toque divertido a mi carpeta. Los bolígrafos de gel son suaves y cómodos de escribir, y tienen un diseño de unicornio super lindo. Recomendaría este set a cualquier niña de 7 a 12 años que ame los unicornios. Es un regalo perfecto para cualquier ocasión. Este set de unicornio de Toyes es encantador. Me encanta lo completo que es, con su estuche escolar, cuadernos adhesivas y bolígrafos de gel. Además, todos los elementos están diseñados con lindos unicornios, lo que hace que sea muy atractivo para las niñas de 7 a 12 años. El estuche tiene un buen tamaño y capacidad, lo suficiente para los elementos esenciales del día a día. En general, es un regalo perfecto para las niñas que les gustan los unicornios y la papelería. Me encantó el kit para hacer pulseras niñas. Fue el regalo perfecto para mi sobrina de 8 años, a quien le encanta hacer manualidades. Vienen 56 piezas en la caja, suficientes para crear varias pulseras diferentes. Los materiales son de buena calidad, y vienen en un estuche organizador para mantenerlo todo en su lugar. Fue fácil de usar y mi sobrina pudo hacer las pulseras ella misma con solo unas pocas instrucciones de mi parte. Definitivamente lo recomiendo como un regalo original, y creativo para cualquier niña que le guste hacer bisutería. El kit para hacer pulseras niñas es un regalo genial, y original para mi hija de 8 años. Le encanta hacer manualidades y con este kit puede crear sus propias pulseras y collares. Tiene todo lo que necesita para fabricar joyas, desde cuentas de colores hasta una herramienta para hacer nudos. Además, trae un montón de piezas para crear diferentes diseños, lo que la mantiene entretenida durante horas. Me gustó que viniera en una caja organizadora, así puede guardar todas sus piezas juntas. En general, es un excelente regalo para niñas creativas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Me encantó el estuche escolar completo niña de Girsone. El diseño de arco iris y unicornios es súper bonito, y me hace sentir alegre cada vez que lo uso en clase. Además, viene con 43 piezas de útiles escolares de gran calidad, a diferencia de otros estuches escolares que solo incluyen lo básico. Adoro los rotuladores y subrayadores de colores vibrantes, lo que me ayuda a destacar las cosas importantes en mis apuntes. Fue un regalo de cumpleaños perfecto para mí, y lo recomiendo totalmente para cualquier niña que quiera tener un estuche escolar divertido y funcional. Me encanta este karaoke de Dynasonic. Es una excelente opción como regalo para niños, y niñas que les encanta cantar y jugar. El micrófono es de buena calidad, lo que hace que las voces se escuchen muy claras y fuertes, y la conexión Bluetooth permite reproducir música sin tener que estar cerca de la fuente. Además, cuenta con efectos de luces que hacen la experiencia aún más divertida. Definitivamente lo recomiendo como un gran juguete electrónico que fomenta la creatividad y el desarrollo de habilidades de canto. Genial para fiestas y reuniones familiares. ¡Nos vemos en el próximo video!